Miami me lo confirmó Puerto Rico me lo regaló Dominicano ya repito Y de Caribe somos tú y yo Miami me lo confirmó Tiene rojo que la vichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicano ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y de Caribe somos tú y yo La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Billy Rubina Y Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica Bolivia viene llegando Brasil ya está en camino El mundo se está sumando A la fiesta de los latinos Y se tomó la gozadera Miami me lo confirmó Tiene rojo que la vichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicano ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y de Caribe somos tú y yo Y me lo hacemos Y se tomó la gozadera Y se tomó la gozadera Miami me lo confirmó Y a la rojo que una vichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicano ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y de Caribe somos tú y yo Y Vamos Guatemala, la fiesta te espera Llama Nicaragua, el salvador se cuela Lo que todo es de Cuba, que el mundo se entera Si tú eres latino, saca tu bandera Ole, pita tu mano de gozadera Miami me lo confirmó Y en el rojo con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y en el rojo con la bichuela Dominicano yo repito Con México, Colombia y Venezuela Y en el caribe somos tuyos Y que lo hacemos Y se ponga la bichuela Miami me lo confirmó Y en el rojo con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Puerto Rico me lo confirmó Y en el rojo con la bichuela Dominicano yo repito Con México, Colombia y Venezuela Y en el caribe somos tuyos Y los parceros y las parceras ¡Vamos! 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 U.N.S.A. U.N.S.A. ¡Vamos! U.N.S.A. V.O.N.S.A.